¡Hola Witser! Bienvenidos a un nuevo vídeo mío Yo soy Selena Milán, para gente que no me conozca y para que se me conozca pues gracias por estar otro día aquí conmigo viendo vídeos, Kari Hoy estoy súper, 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 pero en plan, súper, ¿vale? Emocionadísima, porque empieza Drag Race España Es que para qué me dices esto ahora, porque me emociono No se imaginan cuánto tiempo llevo esperando yo este momento, en plan, literalmente toda mi vida Estoy literalmente obsesionada con todo el mundo de RuPaul, Drag Race, Holanda, UK, Estados Unidos, todo, en plan, estoy loca Me he visto toda la temporada y he decidido que ya que viene a Españita, a mi Españita, Kari ¡Vivas España! ¡Franco, Franco! Pues, pues voy a reaccionar a los capítulos de Drag Race España Y me he puesto este look tranny Para la ocasión, Kari Y esas luces nuevas que yo no sé si a ustedes les gustan Pero que sí, ¿vale? Porque esto es luces prostíbulos y yo me siento como en casa ¡Puta! Voy a reaccionar al cast de Drag Race España Y voy a opinar, o sea, sin saber, en realidad Aunque alguna las conozco y ya estoy un poco... Pues ya hay favoritas, Kari, ya hay favoritas No nos vamos a poner con rodeos y vamos a empezar a... ¡Quítrica! Que la más que sabe, quítrica Ya he tenido que hablar No se podía quedar la niña o calla, y acá Empezamos con la primera, primerísima Arancha Castilla-La Mancha Vale, amigas A ver cómo empiezo esto De esta chica hay una cosa que ya me ha ganado Que es que le llaman la Hanna Montana Española Y no me puedo sentir más identificada Porque, o sea, literalmente estoy obsesionada con Hanna Montana Me pongo a la canción de Hanna Montana para maquillarme Y estas son las cosas que salen Entonces, eh... ¡Amo! ¡Amo! Sí es verdad que de estética, por lo que he visto de las otras Es la más plana al nivel de que no se produce tanto estéticamente Y hay otras drags que sus looks son una locura Pero sí es verdad que la conozco De haber investigado un poquito Chicas, lo suyo es hacer la gracia y hacer el show Y yo, por ejemplo, soy de las que valoro el triple Que hagas un buen show o que tengas una panastética Si ya tienes las dos You are my fab Y gana Gana ya, Karin Pero, o sea, tengo muchas ganas de que empieces Porque quiero ver por dónde sale Y si se vas a enterar solo En The Best of Both World Un Hanna Montaneo O esto va a ir a más Y vamos a ver cosas de Arantxa, Katia La Mancha Como drag La siguiente Carmen Farala Karin, esa cara debería ser ilegal Como mínimo ¿Me quieres explicar de dónde cojones ha sacado esa cara? Es guapísima En plan, en casi todos los drag race Siempre hay una drag que es como la más fishy La que parece más una chica Y yo creo que de nuestra primera temporada De Drag Race España Me emociono, Karin Porque es muy falta Pues yo creo que la ha tocado a la Carmen, Karin Nombre español de los high Yo también te digo que eso me ha encantado También es verdad que Tanto en el vídeo de presentación Como en las fotos promocionales De Drag Race España La Carmen se ha puesto dos bodys O sea, no sé si es que los sigues llevan bodys todo el día Pero yo espero que no Porque a mí me gusta un... Algo más... También te digo que ese bodys es para lucirlo Pero quiero ver más O sea, quiero que empieces ya Y quiero saber si hay algo más Aparte de ser guapa Aunque si eres guapa ya tienes un punto ganado, Karin Porque para mí ser guapa es un talento Porque yo lo sufro Yo sufro en mi día a día lo que es ser guapa Y que la gente espere más de mí Por suerte, aparte de guapa también soy talentosa Pero a ver si Carmen tiene algo más Next A ver si digo bien el nombre este Porque es que Karin... Yo no soy rusa Yo soy polaca Las voy a traer como las becas Dobima Nurmi La dobina A ver, la dobima esta es que... A ver, tenemos que dejarlo claro Sus looks son una puta locura En plan Yo me he metido en su Instagram como... Y Karin O sea, estéticamente es súper... Que no parece de España Y no porque España no te la talento Pero es que no parece de España Estéticamente es una de mis favoritas Pero han habido filtraciones Las cuales les deja de racista Y Karin, tú puedes ser más guapa Pero si eres racista y eres una... De persona Canceladísima Sebe Todavía no se ha pronunciado ante esas filtraciones Pero vamos a ver cómo actúas, Karin La siguiente la llevo en mi corazón desde hace mucho tiempo Y es Drag Vulcano Karin, representando a Canarias Porque Canarias tiene... O sea, Canarias tenía que estar Y poco me parece que solo haya una Drag Canaria Espero que a la próxima edición haya otra y otra y otra y otra Porque, o sea, necesito ver más Drag Canarias Porque, Karin, es que el Drag Canario es único O sea, te quiero decir No lo vas a encontrar en ningún lado Que no sea en la isla de... Bueno, pero en Canarias la gana más importante Pero, eh... Canarias en general tiene unas Drags súper, 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 súper talentosas Esta vez la toca a entrar a Drag Vulcano Es una de mis Drags favoritas también Es de las más icónicas de Canarias Es de las que siempre resuelvan, Karin La más perra Y es que yo lo siento mucho Pero es que en el vídeo de presentación Llevo para la bandera de Canarias Entonces yo soy ya que lo llevo Es que me suben los sudores, me suben los sudores Yo tengo muchas ganas de ver cómo integra lo que es el Drag Canario Al Drag de Drag Race Que es completamente diferente Y si en algún momento se va a bajar de esas plataformas de no sé cuántos mil centímetros Porque es que tengo... O sea, me muero de ganas, me muero de ganas de ver qué hace Sí, es verdad que para mí, cariño Yo estoy un poco ya... Pues condicionada Porque es que yo hasta la voy a defender A no ser que la cague yo hasta la voy a defender, Karin Te quiero decir Y esta aquí es la que más he invertido Porque sos Charovsky Que se ha ido a buscarlos a Tailandia, fija Así que cuidado con los vulcanos Porque es que... Te metes con Canarias y te metes conmigo La siguiente es Ugacio Crujiente Karin, ya con el nombre... Amo, o sea... Es que, o sea, no puedo criticar O sea, me gustaría criticar Y ya cuando vayamos viendo el programa Pues iremos criticando Pero es otro tipo de drag Que a mí, pues me gusta mucho O sea, no es de mis fags Porque a mí me gusta un glamour Una rubia Y esto es como un estilo más diferente Que también me gusta mucho Los looks que ha llevado Y los magiares que ha llevado Me han flipado Y también porque no ha caído en el tópico De... Pues de lo que me ha gustado a mí, Karin Que me encanta el tópico Tengo una rubia tonta Y ya he apuesto por lo diferente Y me alegra que le hayan dado cabida Aquí en Drag Race España Llevamos por la mitad, Karin Y es que en el caso de este año O sea, me ha gustado mucho La siguiente es Inti Pues Inti, por ejemplo Es una mezcla Del cangrejo crujiente Este porque Ugáceo me recuerda a Crustáceo La voy a llamar Crustáceo La cangrejo La cangrejo La Inti me recuerda a O sea, como la mezcla Entre el estilo de la cangrejo Y el estilo de lo que a mí me gusta Entonces tiene un drag diferente Pero que al final también Cae en llevar vestidos y pelucas largas Y a Inti Yo no las conocía Y me alegra mucho Porque ya O sea, como que voy a... No voy a prejuzgar Su drag Eso es mentira La siguiente, Karin y yo Que esta también la llevo en el corazón Porque es que Amigas Killer Queen Muy fuerte O sea, ella tenía que estar Tenía que estar Es lo que tocaba, Karin Es lo que tocaba O sea Yo creo que si no hubiese entrado En la primera temporada No hubiese visto Drag Race Así de claro te lo digo Karin La tienen que conocer sí o sí Porque hacía las reviews De Drag Race RuPaul Drag Race Con Rubén RBN Ariel Rec Que no estará en esta temporada Para no competir con la otra Y no pegarse de hostia Pero que a la siguiente Seguro que entra Entonces estoy súper súper emocionada Porque O sea, he visto como Cuando hizo el drag race latino online Y la vi como Iba ella haciendo sus cosas Entonces Entre que ella se tiene RuPaul Maje mamado Y que Sus shows son la hostia Quiero ver Todo lo que ha recolectado Y ha sacado En lo que Lo que es el El pick de su carrera En plan Lo más La siguiente Pupi Poison A esta también la conozco O sea, no la conozco personalmente En plan Nunca he hablado con ella ni nada Pero conozco su dragito Y todas las cosas que hace Sus pasioncitas Karin Pues básicamente va a ser Una reina de la comedia Yo O sea Es que por ejemplo Mi drag Una de mis drag favoritas Es Bianca del Río Y estéticamente A mi Bianca del Río No me gusta O sea A mi estéticamente Bienca del Río Yo la veo Y digo Sin más Pero tiene un carisma Que hace que esté Súper enamorada de ella Entonces Quiero que me pase eso Con Pupi Poison ¿Por qué? Porque a mi Pupi Poison Físicamente Estéticamente Ni fun ni fa Te quiero decir Muy bien O sea Pero Entonces tengo ganas De que me haga reír De que me encante Karin Con su Con su humor Y con su Con toda su caña A ver Que hace esta Esta chiquita Esta jovencita En la foto promocional Yo me quedé muy harta Porque con ese vestido De novia Que me llevaba Con ese pelucón Es que esa estética Me vuelve loca O sea Yo lo siento mucho Pero es que me vuelvo loca Y en el video promocional Que es el que acaban de ver Pues Llevaba un body Yo no lo considero Ni un body Yo se lo considero Alta costura Yo espero que no caigan En Ser guapa Y ya Tengo muchas ganas De verla Haciendo lip sync Porque quiero ver Cómo se mueven Karin Y esos runway Con esas patas Que tiene Las patas largas Y ya para acabar De Macarena Ay Ella es otra de las Que no conocía Pero Tengo que decir Que para empezar Su maquillaje Me ha encantado O sea Me han encantado Sus rasgos Y que ahí ha riegado Porque el primer Outfit El de la foto Se puso De ratón O sea Ha riegado ya Desde el principio Y a mi eso Me gana Además Me he metido En su instagram Y tampoco No tiene muchos Ovidores Y eso puede ser Algo que juega A su favor Porque Es lo que decía antes Entro a verla Sin prejuzgar Y sin saber nada Entonces Eso puede ir A su beneficio Y que sea muy buena Y brilla Karin brilla O todo lo contrario En general Yo creo que el cast Es súper diferente Porque tienen de todo Hay reinas de comedia Hay chicas guapísimas Chicas weird Idiomas queridas De todo Ya se supone que En mayo Comienza la temporada De drag race de España Me siento excitada Así que le voy a decir Mis top tres favoritas Que son Killer queen Vulcano Y arancha castilla la mancha Entonces vamos a ver Si al final De esta temporada Me cambia todo O Sigo igual de enamorada Mucha suerte a todas Que gane la más La más graciosa Y la más guapa Y la más talentosa Karin Y Comenta aquí abajo Tu favorita Y nos vemos en el siguiente vídeo Aunque la arre Que feliz me ha hecho grabar este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!